Más cosas, Teruel vive hoy el día después de una manifestación calificada como histórica por sus convocantes. Dicen que ha sido la más multitudinaria en 20 años. Para Teruel existe, es muestra del hartazgo de los turolenses. Pero para el gobierno de Aragón, Javier Lizaga, no hay motivos. El presidente de Aragón ha defendido esta mañana que esa falta de especialistas la sufren por igual todos los hospitales aragoneses y lo achaca a una mala planificación durante años. Se ha recordado además que durante esta legislatura se ha invertido seis veces más que la pasada en este hospital obispo polanco. Para Teruel existe la manifestación de ayer, evidencia el malestar y la preocupación de los ciudadanos y lo generalizado que es. Porque uno de cada cuatro turolenses salieron ayer a la calle, piden gestión y explican que ese problema de falta de especialistas es general, pero que al final se acaba sufriendo siempre en hospitales como Barbastro, Alcañiz o Teruel. Una sola pancarta, exigimos igualdad y detrás la manifestación ciudadana más numerosa desde el paro general de 2001. Teruel existe defiende hoy que los ciudadanos no necesitan que el gobierno les hable de normalidad o nuevos hospitales cuando sufren a diario listas de espera de meses en muchas especialidades y faltan médicos por toda la provincia. No hay que explicar ni decir nada de ese nuevo hospital ni que si se va a resolver el problema cortoplacista. No, llevan años sufriéndolo y lo que fue ayer fue pues un grito de decir vale ya, basta ya, nosotros salimos aquí para decir queremos un trato de igualdad. Nada más que eso. El presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha defendido que la sanidad es igual en Teruel que en Huesca o Zaragoza y que faltan profesionales en toda España. No entiende, argumenta, que la manifestación llegue en esta legislatura justo cuando han aumentado, explica, la inversión. El 5 de febrero se firma el acta de inicio de las obras de un nuevo hospital. En fin, cada cual es libre, por suerte vivimos en un país pletórico de libertades, cada cual es libre de manifestarse, de salir a la calle, pero desde luego me parece que motivaciones reales para esa movilización de ayer no había ninguna. Sobre el nuevo hospital, el Ayuntamiento de Teruel ha recordado que aún tiene que superar el trámite de la Comisión de Patrimonio.